Hola que tal mis queridos amigos amantes al folclore vallenato Muchas personas nos hemos preguntado porque el maestro Gustavo Gutiérrez No ha seguido componiendo esas hermosas melodías Que lo han caracterizado a través de los años Sencillamente el maestro dijo que la nueva generación va muy deprisa Y cuando habla de la nueva generación sabemos muy bien que habla de Silvestre De Hélder Dayan, de Felipe Peláez, de Peter Manjarrés Entonces como va muy deprisa el afirma que esto va dejando de lado sus canciones Y por tal razón se ha retirado y ha decidido no componer más canciones Vamos a escuchar a continuación las palabras del maestro Y luego escuchamos cual fue la respuesta de Silvestre Dangón Escuchemos lo que dijo el maestro Resulta algo paradójico que entre la juventud, las nuevas generaciones Están regresando a grabar las canciones antiguas Entonces como destrabamos esa situación maestro Las épocas cambian y ahora estamos viviendo todo como muy a prisa Como mucha velocidad Van cambiando los gustos y eso es aceptable Entonces yo me aparté Aunque hay amigos que me dicen No, si uno que el artista puede estar en los 90 y seguir componiendo Sí, pero yo no voy a hacer canciones para que pasen desapercibidas Para el pueblo que es el que me gusta a mí No sienta yo que le llegan las canciones a la juventud Y entonces me enfríe Yo diría como dicen vulgarmente Se me fue la inspiración Cogí fastidio Y me retiré ¿Por qué? Porque yo no hago canto con la imaginación Sino con el sentimiento Alégrate porque vengo Mi vida a pasar contigo Amores nuevos yo tengo Morales